¿Sabías que mantener un intestino sano es clave para tu bienestar general? Desde la digestión hasta tu sistema inmunológico, la salud de tu intestino impacta todo tu cuerpo. Quédate y descubre por qué y cómo cuidarlo mejor. Un intestino sano no sólo mejora tu digestión, sino que también fortalece tu sistema inmunológico. Esto significa menos enfermedades y un cuerpo más fuerte. ¿Quieres saber cómo lograrlo? Sigue viendo. 5. Factores comunes que pueden disruptar la salud intestinal. Mantener un intestino sano puede ser un desafío, especialmente cuando nos enfrentamos a factores cotidianos que pueden desequilibrar nuestra salud intestinal. Aquí te explicamos algunos de los más comunes. 1. Dieta pobre. Alimentos procesados. Los alimentos ricos en azúcares refinados y grasas saturadas pueden alterar el equilibrio de las bacterias buenas y malas en el intestino. Falta de fibra. Una dieta baja en fibra puede ralentizar el tránsito intestinal y afectar negativamente la flora intestinal. Exceso de alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede irritar el revestimiento intestinal y provocar inflamación. 2. Estrés. Estrés crónico. El estrés constante puede afectar la motilidad intestinal, lo que puede llevar a problemas como el síndrome del intestino irritable, SII. Alteraciones hormonales. El estrés también puede causar desequilibrios hormonales que impactan negativamente en la salud intestinal. 3. Uso de antibióticos. Destrucción de bacterias buenas. Aunque necesarios en ciertos casos, los antibióticos no discriminan entre bacterias buenas y malas, lo que puede dejar el intestino vulnerable a infecciones y desequilibrios. 4. Falta de sueño. Ciclos de sueño irregulares. Dormir poco o de manera irregular puede afectar el ritmo circadiano del intestino, impactando su capacidad para funcionar correctamente. 5. Sedentarismo. Falta de ejercicio. La falta de actividad física puede ralentizar la digestión y afectar negativamente la motilidad intestinal. 6. Hidratación inadecuada. Consumo insuficiente de agua. No beber suficiente agua puede dificultar el tránsito de los alimentos a través del sistema digestivo, causando estreñimiento y otros problemas. 7. Enfermedades subyacentes. Trastornos digestivos. Condiciones como la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y el SII pueden afectar seriamente la salud intestinal. Diabetes y obesidad. Estas condiciones pueden alterar la composición de la microbiota intestinal y afectar su funcionamiento. Entender estos factores es el primer paso para tomar acciones que promuevan un intestino sano. A continuación, exploraremos formas efectivas de proteger y mejorar nuestra salud intestinal. Exploración y desarrollo. Alimentos que promueven un intestino sano. Mantener una dieta adecuada es fundamental para preservar la salud de nuestro intestino. Aquí te presentamos algunos alimentos específicos que pueden ayudar a promover una flora intestinal equilibrada y saludable. 1. Probióticos. Yogur, rico en bacterias beneficiosas como Lactobacillus y Bifidobacterium, que pueden ayudar a equilibrar la microbiota intestinal. Kéfir, una bebida fermentada que contiene una gran cantidad de bacterias y levaduras beneficiosas. Chucrut y kimchi. Estos vegetales fermentados son una excelente fuente de probióticos naturales. 2. Alimentos ricos en fibra. Frutas y verduras. Manzanas, peras, plátanos, brócoli, espinacas y zanahorias son ricas en fibra, lo que ayuda a mantener un tránsito intestinal regular. Legumbres, lentejas, garbanzos y frijoles no solo son ricos en fibra, sino también en nutrientes esenciales. Granos enteros. La avena, el arroz integral y la quinoa son excelentes fuentes de fibra que promueven una digestión saludable. 3. Productos fermentados. Miso, una pasta fermentada hecha de soja que es rica en enzimas y bacterias beneficiosas. Tempeh, un producto fermentado de soja que es una excelente fuente de proteínas y probióticos. Vinagre de manzana. Contiene bacterias beneficiosas y ácidos que pueden ayudar a la digestión. 4. Prebióticos. Ajo y cebolla. Contienen inulina, una fibra prebiótica que alimenta a las bacterias buenas en el intestino. Puerros y espárragos. También son ricos en inulina y otros compuestos prebióticos que favorecen una microbiota saludable. Plátanos verdes. Ricos en almidón resistente, un tipo de fibra prebiótica que beneficia a las bacterias intestinales. 5. Ácidos grasos omega 3. Pescado azul. Salmón, sardinas y caballa son ricos en ácidos grasos omega 3 que pueden ayudar a reducir la inflamación en el intestino. Semillas de chía y linaza. También son fuentes excelentes de omega 3 que pueden contribuir a una buena salud intestinal. 6. Té y hierbas. Té verde. Contiene polifenoles que pueden promover el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Jengibre y cúrcuma. Estas especias tienen propiedades antiinflamatorias que pueden apoyar la salud intestinal. Incorporar estos alimentos en tu dieta diaria puede ayudar a mantener tu intestino sano y equilibrado. A continuación, hablaremos sobre hábitos y prácticas adicionales que pueden mejorar aún más tu salud intestinal. Los mejores alimentos para la salud intestinal. Para mantener un intestino sano, es crucial incluir en nuestra dieta algunos alimentos específicos que son especialmente beneficiosos. Aquí te presentamos los alimentos más destacados y sus beneficios específicos para la salud intestinal. Yogur. Impacto y beneficios. El yogur contiene probióticos naturales que ayudan a equilibrar la flora intestinal, mejorando la digestión y fortaleciendo el sistema inmunológico. Es especialmente útil para reducir los síntomas de trastornos digestivos como el síndrome del intestino irritable, SII. Kéfir. Impacto y beneficios. Similar al yogur, pero con una mayor diversidad de bacterias beneficiosas. El kéfir puede mejorar la digestión, aliviar la inflamación y aumentar la resistencia a las infecciones gastrointestinales. Chucrut y kimchi. Impacto y beneficios. Estos vegetales fermentados son ricos en probióticos y enzimas que mejoran la digestión y promueven una microbiota intestinal equilibrada. Además, contienen antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Fibra de frutas y verduras. Impacto y beneficios. Las manzanas, peras, plátanos, brócoli, espinacas y zanahorias son ricos en fibra dietética que promueve el tránsito intestinal regular y alimenta a las bacterias beneficiosas en el intestino. La fibra soluble también puede ayudar a reducir el colesterol y controlar los niveles de azúcar en sangre. Legumbres. Impacto y beneficios. Lentejas, garbanzos y frijoles no solo aportan fibra, sino también proteínas y otros nutrientes esenciales que apoyan una digestión saludable y previenen el estreñimiento. Granos enteros. Impacto y beneficios. La avena, el arroz integral y la quinoa son fuentes de fibra que ayudan a mantener el intestino limpio y funcionando correctamente. También contribuyen a una sensación de saciedad y pueden ayudar en la gestión del peso. Miso y tempe. Impacto y beneficios. Estos productos de soja fermentada son ricos en probióticos y proteínas, ayudando a fortalecer la barrera intestinal y mejorar la absorción de nutrientes. También pueden reducir la inflamación intestinal. Ajo y cebolla. Impacto y beneficios. Estos alimentos contienen inulina, una fibra prebiótica que alimenta a las bacterias beneficiosas en el intestino, promoviendo una microbiota saludable y mejorando la digestión. Pescado azul, salmón, sardinas, caballa. Impacto y beneficios. Ricos en ácidos grasos omega-3, estos pescados pueden reducir la inflamación en el intestino y apoyar la salud general del sistema digestivo. Té verde. Impacto y beneficios. Contiene polifenoles que actúan como prebióticos, promoviendo el crecimiento de bacterias beneficiosas y mejorando la salud intestinal. También tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Incorporar estos alimentos en tu dieta diaria puede marcar una gran diferencia en la salud de tu intestino. No solo mejorarán tu digestión, sino que también fortalecerán tu sistema inmunológico y contribuirán a tu bienestar general. Empieza a incluir estos superalimentos en tus comidas hoy mismo y siente la diferencia. En resumen, la salud de tu intestino es crucial para tu bienestar general. Hemos explorado cómo factores como la dieta pobre y el estrés pueden afectar negativamente tu salud intestinal. Incorporar alimentos ricos en probióticos, fibra y ácidos grasos omega 3, como el yogur, el kéfir, las frutas, las verduras y el pescado azul, puede mejorar significativamente tu digestión y fortalecer tu sistema inmunológico. Empieza hoy a cuidar tu intestino incluyendo estos alimentos en tu dieta diaria y siente los beneficios en todo tu cuerpo. Ahora es tu turno. Intenta incorporar algunos de estos alimentos saludables para el intestino en tu dieta y observa los cambios. Comparte tus experiencias o cualquier pregunta que tengas en la sección de comentarios. Nos encantaría saber de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!